El 8 de octubre del 2014, unas 15 mil personas protestaron en la Ciudad de México. Se trata de la primera manifestación masiva encabezada por los familiares de las víctimas, que se replica luego en otras 55 ciudades dentro y fuera del país. 27 de enero también del 2015, el entonces procurador Jesús Murillo Karam declara la verdad histórica ha sido determinada y como resultado, pues ya, la resolución del caso. Septiembre del 2015, el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos culpa al gobierno mexicano de la desaparición de los 43 estudiantes y desacredita la versión oficial de que fueron incinerados. Febrero del 2016, los forenses argentinos y el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publican un reporte final que reafirma que los estudiantes no pudieron haber sido incinerados en el basurero de Cocula. Denuncian la coordinación entre las autoridades para evitar que los estudiantes escaparan y la obstaculización gubernamental a la investigación. Nos vamos ya al 3 de diciembre del 2018. El 3 de diciembre del 2018, el presidente López Obrador firma el decreto para la creación de la Comisión de la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa. 18 de agosto del 2022, la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa presenta sus conclusiones preliminares y establece que en la desaparición concurrieron integrantes delictivos del grupo de Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano y lo declara un crimen de Estado. 19 de agosto del 2022, arrestan a Jesús Murillo Karam y se emiten otras 83 órdenes de detención en contra de militares, policías, autoridades administrativas, judiciales y miembros de Guerreros Unidos. Y muchos otros elementos aportados durante la investigación permitieron realizar un análisis lógico causal y sin lugar a dudas, sus estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos. Nosotros hemos definido esta actuación como un crimen de Estado. La verdad histórica se acabó. Y enfatizo, el caso sigue abierto. Hace escasamente una semana, el 20 de septiembre del 2023, el presidente López Obrador recordó que su gobierno no ha fallado en la investigación y reafrenda su compromiso con la justicia. Es un compromiso que hicimos y desde luego castigar a los responsables. Sí, sí, porque no hay motivo, porque no hemos fallado ni vamos a fallar.